Los flujos de un coche y comida, ropa y el apartamento río Ay, fue una maldición Tú decías que me amabas, pero todo era mentira Para saciar Ay, de ti me liberé Ya me liberé, gracias a mí me puse Fafín Que ahora estoy alante, brindándole alante Dios me diente, soplí de ti Yo no fui a mentir Y como me encantaba Los flujos de un coche y comida, ropa y el apartamento río Tú lo pegabas, tú lo pegabas, tú lo pegabas, tú lo pegabas Tú lo pegabas, tú lo pegabas, tú lo pegabas Tú decías que me amabas, pero todo era mentira Para saciar tu ego Ay, de ti me liberé Ya me liberé Y ya me liberé Y ahora estoy alante, brindándole alante Dios me diente, soplí de ti Porque eres un estúpido, un compito, un resumido, un sorprendido Pero no hay nadie que dice mentira Pero no quiero que no me digas Como alguien se trata A una mujer como yo En un lugar de pata Hay una araña La chaco de la Yo me llamo de iguales Y yo le cuore con el río Yo me llamo la mano, me llamo Tú lo disfrutas Con una mami como yo Sí Yo me llamo la mano Tú debemos estar hoy Tú debemos estar hoy Tú debemos estar hoy Tú debemos estar hoy Sola y Lee Cheere diversas Copper Ay, de ti me dejé, que a mí me dejé, me puse pa' fin Yo no es grande, que entendé grande, yo fue gente, salí de ti Porque ahora yo le he sufrido, cumplido, presumido y dormido Yo no voy a hacer eso, me dirá nada más que no sabes cómo es que se trata Ay, de ti me dejé, que a mí me dejé, que a mí me dejé Como dice, me dejé Mediado, mediado Sigo, sigo, sigo Ay, de ti me dejé, que a mí me dejé, que a mí me dejé, que a mí me dejé Díselo Me gusta Y el cuarillo dice Hey, 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 hey Son las lindas Y nos vemos jovencito, jovencito, jovencito Más juntado, más juntado Canta, se lo dice Ay, yo te lo doy Ya me liberé Te puse con ti Que ahora es silente Te puse con el dedo Que Dios me deja salir de ti Porque eres un estúpido Un púrpido Presumido Un púrpido Que ahora hayas Que dicen mentiras Para más que no sabes Cómo es Que se trata Amar mejor que yo Que en una hermana Las rañas Las chicas Son las lindas 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 Tus Judas Los vocales Son las lindas TemosMP Es Fue imagined Si todas Las chicas Ah Todr� Todr� Nos vení Que tenacia As Todr� 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 ¡Listo! 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 Porque eres un estuprido